No, localidad de Estados Unidos prohíbe llevar pantalones más abajo del fundido. 300 usuarios salen ahora mismo del diario. Ahora mismo hay 300 diarios cambiándole mis ojos. En una localidad de Estados Unidos, específicamente el Wildwood, New York, si las autoridades han prohibido el uso de pantalones por debajo de la cadera en su paseo marítimo. 800 viejos viven en ese barrio. El alcalde del lugar, Ernest Troyano, comentó al portal ABC que cuando buenas familias te llaman y te dicen he estado viniendo a este lugar durante 30 o 40 años y no voy a volver porque no me voy a someter a mis hijos ni a mis padres o abuelos a ver un chico caminar por el paseo marítimo con el traje al aire. Uno debe actuar. Parece que es una zona costera, Sandy. Su racismo. Entonces, su declaración hace referencia a la constante queja que ha recibido el municipio por parte de los turistas, el doctor cuando fue de gira con énfasis, quienes consideran inmoral que las personas muestren sus prendas íntimas o se excedan en mostrar piel. Por lo mismo, el municipio ha considerado impedir además la utilización de pantalones cortos, jeans y caminar a entrada de baño. Que me imagino que también deben de prohibir la playa, el río, secar, las piscinas. Y entonces... Sí, pero pantalones cortos ya está fuerte. Por allá, eso son tres meses, el calor, señores. Hay un exceso ahí. Pantalones cortos. Hace mucho frío, ¿verdad? Ahora que Nueva York se pone loco y Estados Unidos se pone loco con el frío. Cuando viene el calor, todo el mundo se quita la ropa. El calor... Ahora es verano allá. ¿Qué más incómodo en Estados Unidos? ¿El frío o el calor? Yo diría que el calor, porque el frío uno lo combate. No, para mí el frío. ¿Me explico? ¿En qué sentido? ¿Dóctor? Digo, yo no he ido en verano allá, pero... Tú no he ido en verano. Y ese co-viejo que tú tenías, doctor, no te ayudó mucho. Sí, yo se lo di yo, fue... Tú no estabas muy bien abrigado, tú sabes. Uy, yo se lo di. Tú estabas medio abastido. Sandy, el frío para mí. ¿Para qué frío? ¿Por qué? Porque el frío es frío de por sí un lío. Ah. Los labios... Es incómodo, es incómodo. La nariz, no, la vaina. Una resequedad. Una resequedad, ¿verdad? Un raquiñero. Fue cuando tú estás en el heater, en el calor, ¿no? Con el heater. Ajá. Te da un raquiñero. La vaina esa, la calefacción. Sí. La calefacción te da también una sensación un raquiñeo. Y también te da mucho calor. Hay que... El famoso hit. Señores, señores. Ey. Lo que produce... Señores, lo que produce la calor, no se compara en nada con el frío. El calor. Lo que produce la calor, como dicen para allá, no me vengan a vaina que doña Marte dice así, doña Marte de Montecritte. Dale. Es peor que lo que produce el frío. Pero, bueno, si yo me imagino... Te hace sudar. Te da mal olores. ¿Por qué tú crees que...? Doctor, ¿y el frío no da mal olor? ¿El frío? No, no, no. ¿Qué quiere estar loco? ¿Qué no? ¿De dónde, mi hermano? Hay gente que no se baña, doctor. Que no se baña, pero... Entonces, no bañarse no da mal olor. Es que si tú saliste a caminar con frío a una bodega a tres cuadras y vuelve otra vez, tú no sudaste. Ahora, si tú caminaste una cuadra con ese calor allá, con una ropa, ya tú sudaste, ya la ropa te coge mal olor. Incómodo el frío extremo que hace y el calor que te ve el gire, que es incómodo también. Yo me he levantado, señores, con unos sudores grandísimos. Y yo fui a un enero con un frío pesado. Y el frío, lo que hay que aguantarlo. Y combatirlo. Pero tú te arrobas. En Colombia, hasta viene cenicito, blanquito. A mí me gusta más el frío. Yo prefiero el frío. El calor. El calor, los olores, los bajos, los trenes, el agua. Pero ven acá. Hasta te asustes. Y las otras gentes. Y allá hay uno moreno picante. Pero picante, picante. Entonces, nosotros, de la localidad que prohibió los pantalones, abajo del fundillo, estamos hablando del frío y del calor aquí. Wow, we. Esto es en vivo, pero esto es en vivo. Ahora, en esa comunidad hay como 60.000 ancianos, sin faltar el respeto. Retirados. Yo no fuera por ahí. Estaba pensando adquirir una propiedad por ahí. Déjame tachar. Fueron a Vietnam. Tú sumas. 60 viejos que fueron a Vietnam. Tú. A la guerra. Retirados, con 80 placas. A mí que me dejé comer frío. Pero ven acá. 100 veces. Siempre frío. Esto es un loco este. Bueno, entonces, invitando a todo el mundo al pasadilla familiar desde las 10 de la mañana. Esos son mis amigos de los traficantes.com, una entidad seria que apoya y ayuda a la música en general. Pero aquí veo... ¿Quiénes van a presentar? Un talatomi, Nel Nene, Dioli. Veo a Dioli ahí. Increíble. Secreto, el mayor. Crazy Design, que la vamos a llevar al pari a su casa. Crazy Design. Musicólogo, el libro. Para Crazy Design. Para Super Nuevo Marvy. A Crazy Design, que le pongan su pedetal, que seguro va a ir a una muleta o una silla de ruedas. Esto es la voz cuando se cayó de la tapa. Una camilla. Lo montan en patineta. Sí, una camilla. En la animación tenemos a Mariachi Buda y a Michael Miguel, uno de los pocos mulatos que ha sido exitoso en la televisión dominicana. Va a volver con lo mío. Va a volver con lo mío. Va a volver con lo mío. Qué problema, ¿eh? Así que hoy un súper contenido, Brooklyn. Vamos a supervisarte los pantaloncillos. No, 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 así no, por Dios. A lo Fokke Radio Show. A lo Fokke Radio Show.